En nuestra programación de música peruana, el día de hoy, también la gratísima satisfacción de recibir a una intérprete que por suerte ha retomado su arte, te hemos estado extrañando a mi querida Ruth Dina Atau Ayima y su nombre artístico Munaya. Para ustedes el saludo cordial para nuestra programación de música peruana que difundimos todos los sábados y también los domingos para todos nuestros grandes amigos que nos sintonizan, no solamente en el Cusco, sino en el Perú y obviamente por las redes sociales. Tu saludo cordial. Muchas gracias, muy buenos días con todos y gracias realmente, señor Agulita, por la invitación. Agradezco a este hermoso programa Música Peruana por brindarnos este espacio a nosotros los artistas y el día de hoy con ustedes su amiga Munaya del Cusco para poder conversar un poco de nuestros nuevos proyectos y el hecho de haber retomado nuestra música. Y ha sido una grata satisfacción para nuestra programación saber que habías retomado tu arte y creo que es lo mejor que nos puede pasar, aparte obviamente de tantas cosas lindas, nuestro trabajo, nuestro hogar, etcétera, pero la música es el que llena nuestro corazón. Entonces, mi querida Munaya, eres bien recibida en nuestra programación y feliz de que estés triunfando en todos los escenarios que te presentes. Muchísimas gracias. Realmente, bueno, hemos tenido el relanzamiento de nuestra música nuevamente, Munaya, en los escenarios. Bueno, lamentablemente tuve el insabor de tener que dejar un tiempo la música, pero un sueño nunca muere cuando existe la voluntad de querer hacerlo realidad y la música para mí es mi pasión, es lo que yo amo, porque es una forma de seguir dando a conocer nuestra cultura mediante nuestro arte y estoy feliz realmente de poder continuar con esta labor que tengo ahora. Qué bueno. Por una parte es tu trabajo y por otro lado tu música. No lo dejes, por favor. ¿Cómo no decirle gracias a Dios por esto? Por eso digo, sigue cantando, sigue triunfando. Claro que sí. Bueno, nosotros habíamos hecho la producción, se denomina Caprichos, de Munaya. Qué interesante. Será gratísimo aplaudirte. Una hita de mi corazón. Te agradezco infinitamente por haber aceptado la invitación. Estamos para, en cualquier momento, hacer conocer tu trabajo y por intermedio de este programa, invitar pues a los nuevos valores, darles la oportunidad que se merecen, ya que las autoridades no dicen nada. Música peruana se enorgullece en presentar a todos los nuevos valores y tú, ¿ya cuántos años tienes? Ya no eres un nuevo valor, sino has retomado. ¿Cuántos años en el arte? Ya tenemos 10 años haciendo música, muy feliz y contenta de esta labor. Qué interesante, mi querida Munaya. Caprichos. ¿Por qué? ¿Eres caprichosa o se han hecho caprichosos? Bueno, caprichos porque definitivamente hacer una producción musical no es nada fácil. Es una labor que lleva muchísimo tiempo poder contar con la entrega de los músicos y, bueno, lo teníamos caprichos porque en un momento tal vez quisimos desistir, que no, que sí, pero ahí dimos con todo y es por eso, bueno, que decidimos denominarla Caprichos a esta producción. Qué bonito. Y siempre dándole gracias a Dios y te deseo, pues, todo el éxito del mundo, porque la suerte no los hacemos cada uno, somos dueños de nuestro destino. Tú, despedida para nuestra programación, mi querida Munaya. Muchísimas gracias a la invitación nuevamente a Música Peruana por tener este espacio para todos los artistas, los nuevos valores y, bueno, feliz y contenta nuevamente de estar aquí y quiero recalcar que dentro de mi trabajo musical siempre he tenido como referente a los chancas de Apurímac y dignos de admirarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo, amigos, es nuestra programación de Música Peruana que cada sábado y luego los domingos les deleitamos por esta ventana que nos brindan y nosotros hacemos el esfuerzo de, con nuestro equipo, en casa, en nuestro, en nuestra sala de grabaciones, presentar y conocer el trabajo de nuestros intérpretes. Ahora escuchamos la linda voz de Munaya del Cusco.